hola hola guerrero y guerrera bienvenido o bienvenida a este canal el canal del doctor de vida ya son cientos y cientos de pacientes en diferentes partes del mundo que hemos logrado impactar y de una u otra manera cambiar un estilo de vida diferente a una versión mejorada de sus cuerpos ahora con que lo hemos hecho con algo que nosotros llamamos metabolismo inteligente tienes problemas de colesterol de triglicéridos de ácido úrico hipertensión o varios poliquísticos cualquier tipo de patología incluso hasta el cáncer tiene solución como lo hacemos corrigiendo lo que ingerimos es decir la correcta alimentación es la base y el fundamento de lograr dar solución a muchas y muchas patologías quieres llegar a tu peso ideal estás en el lugar correcto así que considera 1 suscribirte y 2 activar todas las campanitas de notificaciones chao chao dios te bendiga y y y y y y y y y